La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Queridos amigos, que linda esta celebración que nosotros estamos haciendo hoy Recordando a nuestra madre, la Virgencita de Guadalupe Y principalmente nosotros al celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe Con esta lectura nos entusiasmamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos dice Y esto me parece tan interesante porque Ñandego La Ñandego, pueblo latinoamericano, ya que la Virgencita de Guadalupe Es patrona de toda América Latina Entonces nos puede enseñar tantas cosas ¿Cuál es la señal que necesitamos para nuestro pueblo? ¿Cuál es la señal que necesitamos para nuestras familias? ¿Cuál es la señal o los elementos esenciales y fundamentales Que nosotros tenemos impregnados en nuestro corazón? Pienso, queridos amigos, que esta es una oportunidad tan importante A veces pidan, pidan una señal ¿Qué quiere decir ese no querer pedir una señal? Porque dice aquí el mismo rey, Acaz Dice, no, no quiero tentar al Señor No quiero pedir una señal Pero en el fondo, en el fondo Con eso estamos diciendo No quiero comprometerme verdaderamente A buscar esta señal Que sea un signo de bienestar para todo mi pueblo ¿Cuál es la iglesia? Entonces por eso el Señor responde Dice, bueno, ya que pe Da pe ya posee, da pe ya ure se Y sae y po si voy No les basta cansar a los hombres Sino que incluso le cansan a mi Dios ¿Cuál es la señal más linda que podemos pedir hoy? Para nuestra nación, para nuestro pueblo El amor de la familia El amor de la comunidad El amor al prójimo La solidaridad Características esenciales de nuestro pueblo Características de la hospitalidad Del amor Del aprecio De la honestidad Y que a tus amuesales ya celebra Ponálleva a nuestra madre La Virgencita de Guadalupe Y que la bendición de Dios descienda Sobre todos ustedes Por intercesión de María de Guadalupe El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Amén